Bienvenidos a esto que es desde el Cerro de la Silla, segunda temporada, señores. Y está con nosotros el maestro, el padrino Oscar Burgos. ¡Fuerte el aplauso, chingada madre! Padrino, primero que nada te saludo con todo el gusto del mundo. ¿Cómo estás? Muy contento, contento de estar contigo. Tenía ganas de estar aquí. Tenía ganas de echar bola contigo. Ya echamos un billar, sale este sábado. Sí, Saúl no la caga. Y tenía ganas, nos vimos la última vez en el cumpleaños de Alex Montiel en el escorpión dorado. ¿Cómo no? Saludos a mi compadre Montiel. Pero no pudimos ni platicar tú y yo porque había mucha gente. Estaba también Pedro de los Tristes Tigres. Sí. Estaba Sarandilla. ¿Cuál, güey? Una actriz. Ah, no sé. ¿No la conoces? No tengo el gusto. Es que luego me dijo Alex que no dijera nada, que porque era camarada. Es camarada de la esposa de Alex. ¿Estaba Oribe Peralta? ¿Eh? ¿Estaba Oribe Peralta? Ah, sí, es bien chido el Oribe Peralta. Sí, sí, sí. Ah, toda la banda bien chida, se portan a todo dar. Fíjate que en uno de los cumpleaños, no, 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 no. Estoy diciendo mentiras. En un aniversario del escorpión dorado, invitó a Alex Lora. Ah, no, mami. Yo conocí... Este güey es sus amiguitos, güey. Este güey es sus amiguitos, güey. Alex Lora, yo lo conocí hace muchos años cuando iba a tocar a Tampico y todavía no era el Alex ahora de... Era Three Souls in my mind. Y llenaban, metían 200 personas, 500 personas, o sea, era... No eran de monstruo, ¿qué haces? No, no, y vendían discos, ahí mismo vendían sus discos porque en vez de que lo distribuiera por las discotecas, ahí mismo los vendía, terminando la tocada. Un toquín. Bueno, entonces, pero ahora que invito a Valora, me estaba platicando, desde en la tarde van y su equipo de seguridad para ver por dónde va a entrar Lora, dónde se va a entrar Lora, dónde pueden estar sus gentes de seguridad, cómo van a estar estratégicamente, en caso de una emergencia, por dónde saldría él, de qué momento llegaría Marbel, y luego hacen una práctica, no sé qué. Eso es un equipo bueno, estos hijos de su puta madre. No tienen ni idea de quién trae mi sombrero. Les vale madre, a mí también, igual, igual, les vale madre totalmente. Y luego me da risa porque llego al camerino y todos están sentados a todas madres, y yo soy el único cabrón que está parado y que no tiene ni refresco ni ni una chingada. Porque a tu equipo le valiste madre. Le valí madre al pinche equipo, sí, ajá. No, así son, güey, y te digo, la culpa es de uno. No, la culpa es de uno por contratarlos, güey. O sea, al chile, güey, yo me culpo a mí mismo, güey. O sea, porque, ¿de quién más va a ser la culpa, Pedro? Mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que, no que le juegue uno a la mamada, pero, por ejemplo, estábamos en un aeropuerto, ya no me acuerdo cuál, porque luego te pasa así, ¿no? Ya no te acuerdas qué aeropuerto era. Sí. No, el caso es que estábamos comiendo una hamburguesa, eso sí me acuerdo de Johnny Rockets. Ok. Entonces. Entonces pudo haber sido o Guadalajara. Guadalajara. Es decir, o Guadalajara o Guadalajara. Entonces, le voy a hacer así, y llega un señor, y me dice, oiga, ¿sabe quién? Me puedo tomar una foto con usted. Y entonces, carito, como que se le subió un poquito el azúcar, se calentó, ¿no? Claro, porque estábamos cansados, mi esposa. Pero en buena onda, le dice, ah, está empezando a comer, déjelo comer. Y dice, es que yo traigo prisa. Ah, bueno. ¿Eh? Sí. Entonces, ya no tienes ni otra. O sea, dejé mi hamburguesa, me paré, me traía prisa. Sí, ¿no? Y ya. Pero lo que le digo, con Lora ni siquiera te podías ni acercar. Ok. Es que esas son estrellas. Sí, ya de verdad. Uno es pendejo, padrino. No, y lo que sea de cada quien. Es nuestro Bob Dylan mexicano. Te paso una al costo. A mí me hicieron la misma en Pachuca, afuera de unos tacos, ni siquiera en el aeropuerto. O sea, prisa no había. Y me dice, se puede. Yo ya voy en el segundo taco. O sea, no estoy apenas empezando. Ya estoy embarrado de mierda, de comida. Y me dice el muchacho, se pone una foto. Y luego, me da chance nada más de acabar de comer, carnal. Es que ya me tengo que ir. Pero con unos huevos. Entonces, tu servidor, que también le dije, ah, bueno, pues ten mucho cuidado, que te vaya bien, ¿no? O sea, sí, le dije, llégale. Y otro día, me la volvieron a intentar hacer, y te la paso al costo, funciona. Contesta mientras comes. Cuando te dicen, se pone una foto, así tú. No, no, no. Y solitos se van, güey. Solitos se van, güey. Y me vas a escupir, güey. Sí, sí, es el que les caiga un pinche cebollazo, güey, y ya ellos van a entender. ¿Sabes quién le aplica esa? Desde hace mucho Conan. No, pero él hace, sin querer. Oye, Padrino, nos hicimos virales hace poquito. Sí. Porque te estuvo entrevistando Gustavo Adolfo Infante. Sí. Que ese clip, ya lo habías contado en otra entrevista. Ajá. Me gustó más el segundo. Porque en el primero hasta decías, ¿cuánto gano? Y yo, cátalo seco. Eso no se dice, ¿no? No, he sido muy imprudente. No, y bueno, fuera, cabrón. Te dije, ojalá yo ganara eso. Ojalá fuera, sí. No, 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 no. He sido muy imprudente en muchas ocasiones. También mi hermana se encabronó conmigo en esa entrevista. ¿Por qué? Pues no sé, algo dije también. ¿De ella? No, es que, es que, como le digo, ahí va. Vamos a ver. A mí de chico, mi papá me pegaba. Ok. Y no fue chido conmigo porque, pues porque el vato no era chido. Era un militar que tenía mal genio. Un coronel. Que aparte, para mí, a mi forma de pensar, lo digo como adulto, para mí que tenía esquizofrenia. O sea. ¿Cómo así? Pero uno era un tipo que era con un carácter irrasible, se calentaba rapidísimo por cualquier cosa, gritaba, este, yo le digo a mi hijo, este, oye, hijito, pásame, por favor, no sé, el vaso azul que está ahí. Y agarra el rojo, le digo, el azul, güey, te dije el azul. ¿Verdad? Sí. El azul, le estoy diciendo el azul, ¿por qué está tan bendejo? ¿Por qué no puede pensar lo que le digo? Así, cabrón. Entonces, imagínate un militar de casi dos metros, con pistola y hablándote así, ¡ay! Ciculea. Ciculea. Entonces, ¿qué quieres que diga? Que diga, ay, no, mi papá era un dulce, y me acuerdo cuando íbamos a pescar. Pues no puedo decir eso, no es cierto. Jamás me fue a ver un partido de fútbol, jamás hizo algo así, o sea... Sin embargo, la otra vez lo dije, se lo pantaliqué a Fernando Lozano, le estaba diciendo que, sin embargo, un día fui a su oficina, no me acuerdo, creo que pedí el dinero. A lo que va un hijo. Sí, a lo que va un hijo. Y entonces me di cuenta que él tenía una colección de una columna que yo escribía para un periódico en Tampico, El Mercurio, que se llama Oiga, ve y coméntelo. Yo escribía algo. Y yo creí que él ni siquiera las leía, pues las tenía coleccionadas todas en una bandera, como le dicen los de periódico, que es una madera así, que le ponen unas argollas y van poniendo los periódicos. Así lo tenía. Qué bonito. Entonces, sí me quería, nada más que era un militar, un militar que tenía un problema de esquizofrenia. Que tú crees que tenía un problema de esquizofrenia, tampoco estamos asegurando así. No, porque no soy doctor. Ah, sí, digo, por aquellos juegos que el comediante dijo. Pero, pero, a ver, yo digo, yo, por ejemplo, yo no sé si tú, y casi todos te van a asegurarte que no, porque te conozco muy bien. Venga. Yo no creo que tú le pegues a tus hijos. Les he dado un manacillo. Unas nalgadas. Sí. Nadie se muere de nalgadas, pero hay edad para las nalgadas. O una siena en el hocico. Pero hay edad. Cuando fuman o así, este. Pero muy leve. O si, o por ejemplo, como hoy, que perdió Cruz Azul, o sea, ellos, ellos ya saben que, que mañana. Sí, sí, pierde la jaiba brasa y merecen una madriza. Sí, sí. Sí, cuando pierde Cruz Azul, pierde mis hijos. Ok. No, 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 no. Pero no, no podría, no podría. Saca del clip, hijos de puta. Unas nalgadas, sí, a nadie. Sí, sí, sí. Pero hay edad para las nalgadas, hasta los tres, cuatro años, a tiempo. Pero ya no puede estarle pegando a un niño de 12, 14 años. No, no se pasen de lanza. No, ya, ya se puede defender también. Nelly, no está chido. Nadie está chido que te pegue. Nadie te debe pegar. ¿A qué edad te pusieron tu última chinga? Yo sí me acuerdo de la mía. ¿La última es que te pusieron unos buenos madrazos? Ajá. Fíjate que el último que me madreó fue Cepillín. ¿El payaso Cepillín? Sí, Cepillín. No lo veo tirando putazos. Bueno, ahorita ya se murió, ¿verdad? O sea, no. No, tiraba bien, tiraba bien. ¿Te peleaste con Cepillín, güey? Sí, me madreó. Te ganó Cepillín. Sí, me agandalló, me agandalló. Pero, no, mira. No, 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 no. Cuéntame eso. No, no mames. O sea, no puedes soltar la de... Ah, sí, me echó un tiro con Cepillín. Pero bueno, entonces... No, no, no. Cuéntame, Chá. Acabo de hablar con Roberto ayer, con su hijo. Porque yo soy un amigo de Ricardo y de Roberto. ¿Tú sabes dónde estaba la Feria de Cepillín? No, pero sé que había una guitarra. No, no, no. Y un mandalón. Y una trompeta. Una trompeta. ¿Dónde estaba la Feria de Cepillín? En su cartera. ¡Hijo de puta! Oye, ¿y si era su casa, la casa de los espados que dicen que es chocolate? Ahí fue donde me madrió. Mira. ¿Sí era su casa? Sí, Simón. No, no, no. No, no, no. La casa esa que dicen que café, chocolate... Por Simón Bolívar. No, su casa estaba bien bonita en una calle como a dos cuadras del Muguerza, para acá. Para acá. Una casa con una alberca bien bonita. Tipo inglesa la casa, pero bien bonita de artista millonario de Estados Unidos. Que lo era, ¿no? Sí, sí. Ricardo ganó mucho dinero. Y ese día yo era muy imprudente. Y ese porque yo tomaba demasiado. ¿Cuántos años tenías? Me metía a Perico. Yo había tenido ahí como unos 35, 33. Ok, ya estaba grande. No, pero era mi peor época. Ya sabías lo que hacía. Sí, cabrón. Andaba, era cuando me dejó Luisa y la chingada. Entonces, yo empecé a agarrar así mucho trago. Ahí en su casa estábamos en la sala. Y ya era tarde y yo había ido al baño a darme unos pericos. A polvearte la nariz. Simón. Y él como que estaba incómodo por como yo me estaba comportando. ¿La estabas cagando? Estaba cagando. Y en una de esas, él estaba hablando de una historia y yo imprudentemente le dije, ya, güey, tienes un chingo de rato hablando de ti. Yo, yo, yo. Vamos a hablar de otro pedo. ¿En su casa? Simón. Y dices, no, no, imprudente, imprudente, imprudente. Sí, ay, ¿por qué hablas de ti, Cepillín, en tu casa? Sí, sí, mucho. Hablemos de mí ahora. Entonces, él, él voltea extrañado y me dice así como, como este, ¿qué? O sea, no, ¿cómo? O sea, estoy platicando en mi historia. Pero, ¿y te habló con su voz normal o te dijo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, amigo? Que te rompan tu madre con esa voz lo hace bien tétrico, güey. Te estás diciendo, hijo de tu puta madre, ¿no? Eso, eso pasa de repente cuando estaba, me iba a vestir de tartán, entonces no alcanzaba a dar las indicaciones, entonces salía en calzones, pues finalmente eran mis compañeros, me conocían entonces en calzones, mientras me estaban cambiando de tartán. Yo te llegué a ver en boxers negros. Sí, y les daba indicaciones, y entonces me decía la parca, no te puedo creer que me des una indicación en calzones, tú no me puedes dar órdenes en calzones. ¿Cómo sabés que no conociste a mi papá? Totalmente, no puedes dirigir un programa en calzones, la cosa es de qué. Cepillín. Cepillín. Sí. Bueno, sí, se me va la onda gacha. Le dijiste, eh, ya hablaste un chingo de ti, vamos a hablar otra cosa. No, yo no estaba hablando de mí. No, no, no. Hijo de puta. Sigo cayendo, cabrón, sigo cayendo. No, no, no. No, este, entonces me dice, ¿cómo, cómo? Le digo, sí, ya, no mames, güey. ¿Es neta lo que me está diciendo? Le digo, sí, ya, chinga tu madre, güey. O sea, así, ¿le mentaste a la madre ese pichín, güey? Algo así, yo, no sé si le menté a la madre, o ya no chingues, o no estés chingando, estaba muy pedo. O sea, la cagaste, vaya, ¿no? El caso es que él se levanta, cabrón, y se me deja venir. Me dice, a mí no me faltes al respeto así. Y, ¡pau!, me tira el primero y me lo acomoda con madre. Él era muy delgado. Entonces, posiblemente si me das un golpe en la cara así, me arranca la cabeza. Él no, me dolió, pero no me noqueó. Ok. Y entonces, en lo que yo reaccionaba de que si esto era verdad o no. Sí, sí. Porque yo estaba como en una irrealidad. En primer lugar, andas hasta el huevo. Sí. Y en segundo lugar, tu cerebro tiene que procesar, ¿Cepillín me acaba de poner un putazo, güey? Sí, así es, en la sala de su casa. Ajá. En la sala de Cepillín. Y había unos cepillos con unos noyeros. Sí. Me puse unos putazos. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Nos putazos! Y ese, y total, Cepillín, Cepillín. ¡Qué putiza, Cepillín! ¡Qué putiza te comodas! Ya, güey, ya. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, te soltó un recto. ¡Sí, mon! Te destanteó. Pero no te noqueó. Si me da un recto, no se lo acepto. Guapo no era. No, no se... No, no, el vato me tira el primero. Entonces, me lo da, me paro, me acomoda el segundo. Este, creo que me da una patada. El caso es que yo tiro un trancazo. Según yo, a lo que yo recuerdo, creo que se lo pegué en el cuello. Y me espanté un poco porque le había pegado en el cuello. Es un golpe raro. Ajá. Y este, y entonces, no recuerdo más, ¿sabes? Lo que recuerdo es que yo estaba en el patio. Ahora, ahora Roberto me estaba tratando de refrescar un poco la memoria. Y que yo los veía en los toreros y que yo estaba, no sé si tirando chingados con ellos. Porque yo al otro día traía putados por todo el lado. Sí. Y este, y el jardinero me dijo, su carro tiene las llaves puestas, corra, váyase. No sé si el jardinero me quiso espantar o era realidad. Ajá. Pero me dijo, el señor va por una pistola, corra. Pélese, sí. Y dije, ah, su puta madre. Este, ¿sabes? Yo acabo de grabar esta historia y la subí a, porque ahora voy a subir cosas a YouTube. Qué chingón, qué bueno. Y voy a subir cosas a Facebook. ¿Cómo se ve el canal? Se llama El Show de Oscar Burgos TV. Para que vayan a suscribirse. Sí. A Kazan, cabrón. A Kazan. Y es en Facebook. Porque tengo unas anécdotas así, como esa de, bueno, al final de cuentas, nos volvimos a ser amigos, pero de una manera muy bonita, porque yo siempre lo quise. Lo respeté mucho, lo respeté mucho. Él siempre me quiso mucho. Y la forma en que nos volvimos a ser amigos es también de la forma más extraña que te puedas imaginar, lo más raro del mundo, porque yo tenía años pensando, el día que lo vea le voy a partir su madre. A Paz, está además, Veracamonte me está entrenando y estoy bien mamado y se tiran putazos. Entrené box. No más que lo vea le voy a madrear, hijo de su pinche madre. Pinche se pinche, hasta con sus dos hijos, a los tres les voy a poner. Con todo y el Franky. 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 Sí, no, y están grandotes. No, sí me madrean. Sí. Pero la loquera, ¿no? Pero de repente un día me lo encuentro. Es que si les cuento, todavía no van a ver la historia en el... ¿No le hace? No la cuentes. Que quede para que la gente vaya a verlo al canal de Oscar, el show de Oscar Burgos. ¿Te parece? Sí, porque está muy padre la forma en... Es inverosímil. Le dices, está fuera la realidad. Para lo que no lo puede creer. Los dos pinches locos y todo lo que... Pero está con madre. Salud. Y ya está en el canal esa historia. Acabo de... ¿Sabes? He estado pensando mucho en que... Tengo muchos años trabajando en la televisión, Franco. Tengo 48 años trabajando en la televisión. Yo no sé si ya es tiempo de que deje la televisión. O no sería bueno dejar la televisión porque es parte de mi vida la televisión. Estoy a punto de cumplir 50 años. Y además tengo el logotipo de Televisa aquí en la frente. Pero necesito poner atención a mis redes sociales. Como tú llegaste hace un chingo a mi camerino y llegas con tu camarita y tus luces. Y, oye, ¿te puedo entrevistar para venir? Y yo digo, no, sí, ¿qué onda? ¿Qué trae eso? Tengo un canal de YouTube. Y yo, por ejemplo, pensé, ha de tener 100 personas en el canal de YouTube. Más o menos es lo que tenía. Sí, pero no. Pues no le hace. Pues digo, claro, claro, por supuesto. Y te agradezco, ¿eh? Que no te tuve que rogar. A la primera dijiste que sí. No, pues, cabrón, puta. Y además me hiciste decir cosas muy chingonas que yo quería decir, que siempre lo he dicho. Y te lo dije desde el principio. Jamás voy a hablar mal de Carla Panini porque es la mamá de mi hijo. Yo jamás voy a hablar mal de ninguna mujer. Porque dicen, hablaste mal de Luna. ¿Cómo voy a hablar yo mal de Luna? Si a Luna yo la adoraba, la amaba, la adoraba. No, no es cierto. Yo lo único que dije es que ya no andaban cuando se dieron las circunstancias. Pero hay gente que transcribirse la información por conveniencia propia. Pero ya no quiero meterme en esas cosas porque luego me va de la madre. Y me regañan en mi casa. Y me regañan allá. Y me regañan acá. Y me regañan en todos lados. Pero quiero que sepas, Franco, que yo conozco muy bien a Carla Panini. Y la otra le dije, eres muy buena persona. Porque ella es muy buena persona. Yo sé, ayuda a mucha gente. Sí, se enamoró del esposo de su mejor amiga. Ese es su pecado. ¿Y qué cabrón? Porque eres mejor persona que yo. ¿Eh? Eres mejor persona que yo. Porque si a mí Gaby un día me deja para casarse con un compa. Con Sergio Mejorado. Ajá. La reputeo en redes. O sea, la hago mierda. Te hago mierda, Gabriela. Y me encanta, me encargo de que no puedas pisar en ningún país que hable en español. No, no, no. ¿Sabes? Mira, mira, mira. Te voy a explicar algo. Un día, esto es verdad, se los voy a contar. Yo estaba viendo un documental. Y entonces, en el documental, era un jaguar que tenía unos jaguaritos. Jaguaritos, jugara guaritos. Cachorros. Cachorros. Total, que entonces. Perdón, perdón. Ah, un felino con sus cachorros. Y entonces, este. En el Amazonas. En el Amazonas. Estamos en vivo. Una víbora muy grande. Sí, ¿cómo se llama? Anaconda. Eso. Este, se comió uno de sus cachorros. Y entonces, llega el felino este y ve que, y le tira unos zarpazos. Y la, 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 la anaconda, la anaconda. ¡Motamadre, güey! Vamos a decirlo bien. Vamos. Anaconda. Bien dicho. Víborota. El víborón. Soltó el cachorro. Y entonces, la, la, el, el felino, dice el, que está narrando. Ah, está en un documental. Sí, mordón. Perdóname. Y dijiste, pedo, lo soñaste. Porque, es que cuando dijiste, y dice, ah, hablaba la anaconda. Sí, no, el sueño del gigante, ahorita te lo voy a decir. Y entonces, la anaconda. Soltó al cachorro. Al cachorrito, pero, la, va el, la, jaguar. Y, y ve que ya está muerto. Pero, lo empieza la meta, tratando de revivirlo. Y dice el locutor. Ya no va detrás de la anaconda, porque nada va a ganar con ir detrás de ella. Ella lo que quiere es resolver su problema. Y si no se resuelve, ya no tiene solución. Pero no va a solucionarlo siguiendo a la anaconda. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que cuando tú, eh, deja, deja ir las cosas. No, no, trates de vengarte nunca. Se me cerró, voy detrás de él y me le voy a cerrar. Deja que se vaya. Deja que se vaya. Let it be. No, 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 ¿me entiendes? No vas a lograr nada. Sí, sí. Entonces, el gigante. Estaba soñando. Damn. Entonces, me despertó caro en el preciso momento. Porque estábamos en la nieve, yo y el gigante. En el sueño. En el sueño. Ok. Y tenía un tupperware yo. No tenía nada dentro del tupperware. Vacío. ¿Era el gigante Herdes, a lo mejor? Era muy feo, tenía una nariz muy grande. Estaba grande. Y de huevo, si lo, pa, tira el tupperware para allá, chingar a su madre. Y lo voltó a ver. Sí, pues mi tupper, güey. Y le digo, ponte el tapabocas. Sí, sí. Y me despertó caro. Y le dije, oh, me salvaste. Porque no sé qué iba a pasar. Te iba a dar COVID, ¿no? O me iba a meter el tapabocas por la cola. No sé, pero todo se lo debo a caro. No, bien, 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 bien. Tenemos unas imágenes que queremos mostrarte para ver que nos digas qué es lo primero que te viene a la mente. Me pasó en Oceánica. No. Me ponían imágenes. ¿Vamos a hacer ese juego? No. No, pero ahorita me cuentas. A ver, espérame. ¿Cuál es el juego de imágenes? Sí, te ponen imágenes y dicen, ¿qué ves? Y empiezas a decir, ¿qué es lo que tú ves? Pero te ponen garabatos. Ok, ¿como un Rocha o qué? Imágenes. ¿Tenemos la primera imagen, por favor, señor Bester Flores? Soy yo. No mames, yo pensé que era Julio Iglesias. Oscarín. Ah, no, Camilo Sesto. ¿Cuántos años tenías ahí, güey? 21. 21 años. A Alegrías de Mediodía estaba con César Bono y con Gil Adeneken. El escritor era César González, el pollo, al que lo adoro y le mando un beso. El productor era Humberto Navarro y mi padrino era el señor Benito Castro. Me llevó Francisco Azcárraga de la mano ahí. Te voy a decir por qué. Porque yo le decía, Francisco, yo no quiero estar en Tampico, quiero ir a México. Ellos son de Tampico, son tan pequeños. Francisco, Fernando, Eugenio, Ricardo, Carlos, son tan pequeños. Entonces, le digo, llévame, llévame, yo quiero estar ahí. Vamos. Y una edad que tenía él a México me dijo, venga, acompáñame. Bien chido. Y entonces me presentó Humberto Navarro, me dijo, vamos a hacerle una prueba. Y me quedé, ¿no? O sea, bien a toda madre. Me trataban mal. ¿Cómo crees? Sí, porque yo era de Tampico, era de un pueblo. ¿Eras provinciano? Sí, las secretarias eran gachas conmigo y así, ¿no? Y entonces, pero yo era amigo de una Azcárraga. Y entonces le hablo y le digo, eh, Fernando, Francisco, le hablo desde la calle, ¿no? En teléfono público no haya celulares. Pancho, Pancho, porque le digo, Pancho, con cariño. Pancho, háblame a la oficina de Humberto Navarro y di que eres Francisco Azcárraga y que quieres hablar conmigo. ¿Por qué quieres que haga eso? Por favor, porque me tratan mal y quiero que me respeten. Y lo hace. Y entonces estaba yo ahí en la pendeja y de repente una secretaria, Oscar Burgos, ay, le hablan del señor Azcárraga y de ahí en adelante me trataban con madre. ¿Y hablaste con él en ese momento? Sí, sí. Porque si hubiera visto bien chingón que levantaste el teléfono. Dame chance, sí, estoy bien ocupado, güey. ¡Bum! Colgarle, güey. ¡No estés mamando! ¡No estés mamando, Pancho! No, 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 ya sabes. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué te ofrece? Ah, sí, no, cuando vaya a Tampico con mucho gusto. Ahora que vengas a Tampico me grabas unos spots de televisión que necesito. Sí, cuando vaya ya te grabo con mucho gusto. Ya sabes que sí, a tus órdenes. Gracias. ¡Bum! Va. Qué chingón. No, sí, me están tratando muy bien con madre. Ya había colgado. ¡Ajá! No, sí, no. ¿Tengo que coger a la secretaria? ¿Te llaman Rosita? No, Rosita, es muy linda. Ok, ok, ok. Nice. Siguiente imagen, señor Buster Flores. Sí. Jorge, mi hermano. Ahí le estoy explicando cómo manejar una bazooka. ¡Ja! Traigo una bazooka en la mano derecha. Y traigo un casco de soldado. ¿Por? Porque yo estuve en la guerra. Bueno, porque tu papá al ser coronel les compraba juguetes de esos. No, estábamos seguramente, es el patio de ahí de la casa en Tampico. Y estábamos jugando a los soldados porque yo traía, a mí me gustaba jugar a los soldados. Y traigo un casco y traigo una bazooka. Y le estaba explicando, creo que era lo de la guerra fría de Rusia contra Estados Unidos. Ok. Es tu hermano Jorge. Jorge, no. ¿Cuántos hermanos son? Estábamos muy chiquitos, estábamos jugando a los soldados. ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? Jorge, el que está ahí, ahí tenía... A ver, ponlo de nuevo. Por favor, señor Fernando. Perdón, por favor. No, no, te decía él, güey. Mira, yo debo tener ahí... ¿Cuál eres, güey? Yo soy el de la bazooka. El de la bazooka y el casco. Ok, sí, 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 sí. Este... Ya sé, chingo y va. Yo tengo que tener unos seis años y él debe tener unos cuatro años ahí. Ahora él es el gerente de la casa de Oscar Burgos y lo quiero mucho, mucho, mucho. Siempre hemos estado muy cerca delío. ¿Cuántos hermanos son en total? Seis. Seis hermanos. ¿Tú cuál eres? El quinto. Nació una mujer, luego un hombre, luego una mujer, luego un hombre, luego tocaba mujer y nací yo. Y luego un hombre que es el George. Ok, el que está en la foto. Sí. Y que, por cierto, todos ellos sanos. Ellos nunca tuvieron broncas ni con droga ni con alcohol. Ellos sí tienen carrera y son ingenieros y uno es doctor. Nadie se dedicó al medio. Nadie, nadie. Ok. Y mis hermanas son profesoras y la madre. Todos tienen carrera. Yo fui el único que... Que hizo dinero, Juan. Siguiente imagen, señor Rubén. Mi hermana Marilú casándose a los 17 años y ese es Oscar Burro. Me parezco un chingo a Gabriel, cabrón amigo. El chicharito. El chicharín. El Gabriel, ese es César Gabriel. ¿Cuántos años tenías ahí, perdón? Suerte, tenía unos 7, 8 años, cabrón. También le das al aire a Chabelo, cabrón. Sí, modo. Sí. ¿Sabes qué año es ahí? Como un 67, 68. ¿Qué año eres, güey? Yo soy del 58. 58. Sí, voy a cumplir 64 en junio. Ok. Te pregunto esto porque corría un rumor en la casa Oscar Burgos. Ya ves, en todas las empresas siempre hay rumores sobre el patrón. Ajá. ¿No? Entonces, detallitos, te doy ejemplo. Por ejemplo, aquí dicen, no veas a Franco los ojos, ¿no? Se masturba a tal hora. Ajá. No entres al estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. En la casa Oscar Burgos nos decían, entre otras cosas, que tú tenías doble acta de nacimiento. Yo nunca me la supe completa. ¿Por qué no fumas de los rojos? ¿Por qué fumas blancos? Para fumar menos. Los rojos son más... Qué curioso que lo agarras. Los rojos son más, este, fuertes. ¿De qué estábamos hablando? Doble acta de nacimiento. Ah, es que siempre me hago pendejo con eso. Es mentira. Es mentira, no les crean. ¿Cómo voy a tener dos actas? O sea, que porque yo jugaba fútbol y entonces jugaba con la selección de Tamaulipas y entonces me arreglaron el acta porque era cachirulo y que soy más viejo, que no soy el 58, que soy el 56. Pamplinas. ¿Pero sí fuiste cachirul? Sí, sí fui. ¿En la selección de Tamaulipas, de fútbol, de qué jugabas? No, no fui cachirul, yo jugaba, sí tenía la edad. Norma. Tenía la edad. Jugaba de extremo izquierdo. Ok. ¿Y por qué no hiciste carrera en el fútbol? Sería curioso. Un día estaba jugando fútbol y el portero Pilar Reyes, requenes al que lo quiero mucho y es un gran amigo. Me suena. Me dijo. Sí, de los tigres. Sí, me dijo portero de la selección mexicana con su famosa anécdota de empatamos en el mundial del 78 contra Alemania. Van 3 a 0 en el primer tiempo ganando a Alemania y le pasa Rumenege por arriba de la rodilla y le rompe toda la rodilla. Entonces ponen a Pedro Soto de suplente. Él está, termina el partido en la camilla, en el vestidor y llega Pedro Soto y le dice, empatamos Pilar. Y Pilar le dice, 3 a 3. Sí, 3 a ti y 3 a mí. Nos metieron 6. Nos metieron 6, Alemania nos metió 6. Y Pilar me dijo, oye, aparte de jugar fútbol, ¿qué haces? Le digo, no, me gusta también. Perdóname, perdóname. Es un cigarro normal, ¿no? Sí, no, eso se los traía yo. Son de él, no vayan a pensar que estoy... No, es que mira, hazle un acercamiento, no vayan a pensar que es marihuana. No, no, no la hagas acercamiento. No, 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 sí es un cigarro normal. Pero tengo la mala costuma de fumar. Bueno. Pilar Reyes. Era portero. Te dijo, aparte de fútbol, ¿qué más haces? Le digo, aparte de jugar fútbol, me gusta, soy locutor de radio y me gusta salir en la tele. y me dijo, ¿por qué no haces mejor eso? ¿De plano? Sí, porque pues no se me daba. Pero estabas en la selección, güey. Puede ser el mejor de tu colonia, puede ser el mejor de tu cuadra, puede ser el mejor de tu escuela, puede ser el mejor de la selección. El fútbol profesional es otra cosa. Es bien diferente. De hecho, el entrenador, el Popi Correa, se llama Sabio Sácon Correcaminos, me dijo, tú no vas a ser futbolista nunca porque no tienes hambre. Y aquí estos muchachos tienen hambre. Estos muchachos, si no entran al equipo, no van a poder mantener a su familia. Tú vienes de una familia acomodada, ellos se van a romper la pierna, tú no. Ok, tiene sentido. Pero aparte, no tenía la virtuosidad. Sí, claro. Pero bueno, estuviste ahí, en la selección de Tamaulipas. Sí, no juego mal, tú juegas bien. No, padrino, tú porque me quieres mucho. Pero ya a los 64 años, luego me invitan a jugar a fútbol y si veo que ya hay muchos chavos y pasan como a 120 kilómetros por la rama, digo, nada, me lima, ya no. Siguiente imagen, señor Forster. ¡Mi mamá! Qué bonito. Y ese soy yo. Está embarazada de Jorge. Ok. Ahí está embarazada. Parecía artista de los años 40, ¿no? Sí, no. Del cine mexicano. Ella era actriz de teatro, pero hacía teatro amateur. Y estaba muy guapa, ¿sabes? Yo me acuerdo que la fui a ver a una obra que se llamaba Las Tres Perfectas Casadas. Y ella se veía muy guapa en el escenario. Y ya no era tan joven. Me contaba una anécdota de un programa de radio en vivo. Era una radionovela. Y los efectos los hacían en vivo. Si se estaba quemando algo, bombiando. Con papel. Con papel. Y luego los rayos los hacían con una lámina, los truenos, ¿no? Y así. Y entonces, te voy a matar, decía ella. Y él no encontraba en el cohete, para que eso ya era el disparo. Y decía, suelta esa pistola. No, te voy a matar. Era de radio. Era de novela. Sí, el cohete. Que no tengo como volvular. Sí, el cohete, el cohete. Ay, ¿cómo se llama? Y suelta esa pistola, te voy a matar. Y pasaba, y hasta que se le ocurrió, dijo, entonces, con este cuchillo. Eso es resolver un problema. Y el actor. Ella cierra de novelas, entonces. Sí, hizo La Sirena también. Entonces, ¿ahí te viene? Sí, por supuesto. No, claro, claro. Ella quería que yo fuera actor. Ella fue la que me puso a Tintán. Y me dijo, yo tenía nueve años. Me dijo, mira, te voy a poner una película de un actor. Es un comediante mexicano. Se llama Germán Valdez Tintán. Velo. Y me sentó, tenía nueve años. Mátenme porque me muero. Ese día cambió mi vida. Dije, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre. Quiero tener la vida de ese hombre. Y luego vi que él era chido, que se portaba bien. Cantinflas se portaba mal. No que se portaba mal. Era serio. ¿Era más estrella, a lo mejor? Era un carácter diferente. OK. Tintán era raza, era banda. Entonces, Pedro Infante era banda. OK. Y Jorge Negrieto no era banda, ¿me entiendes? Jorge Negrieto era reservado. Pues es que él estudió en escuela de canto. Sí, él era de conservatorio, no sé qué. Y el otro era, tocaba en los camiones. Pero no debes de perder esa humildad. Es verdad, es verdad. Este, tú eres un muchacho que tienes una historia también. Gracias. Una historia interesante, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien cuando estás con tu guitarra, con muy poco dinero, porque la verdad, es la verdad. Sí, sí, sí. Y este, pero lo que siempre le he dicho a mi familia, cuando me preguntan de ti, le digo, pero siempre creyó en él. O sea, yo me daba cuenta que él creía en él. Y luego vi una frase de Chaplin donde decía que cuando... Ah, tranquilo. ¿Por qué siempre lloro? ¿Por qué? Este, decía que aun cuando él estaba en el orfanato, porque su mamá se volvió loca, y aun cuando él era limusnero... Jamás dejó de creer en él, ¿no? Entonces, no quiero llorar. Este, yo veía eso en ti, que tú creías mucho en ti. Tengo un tema de ego desde hace muchos años. No, creías en tu proyecto también, en el del YouTube, y compraste tu etiqueta, cuando nadie lo estaba haciendo, absolutamente nadie. Pero tenías una fe ciega en que eso iba a funcionar. Y cuando te veía en el escenario, tú sabías lo que valías, pero todo era de tiempo. Entonces, este, por eso lloro, porque yo la pasé mal, ¿sabes? Yo la pasé mal también. Por supuesto que la pasé muy mal. Y le he contado, y le conté a Ivana la otra vez, la hija de Carito, que ahora es mi hija. Y lloro porque, pues, ella es sentimental. Me acuerdo un día que no tenía que comer, Franco. No tenía que comer. Mi espalda estaba pegada a mi estómago, güey. Me estaba cargando la chingada. Estaba en un cuarto de hotel. Y, este, y no tenía nada que comer. Y me habló él de la administración, Joel. Me hable, me dice, oye, Oscar, te buscan acá abajo. Le dije, no, no, diles que no quiero ver a nadie, cabrón. No, no, me dicen, que voy a salir ahorita. Si no tengo ni para comer, voy a andar viendo, cabrón. Y de acuerdo. Y luego, y empiezo a llorar, güey, de que no sabía qué iba a hacer. Ya tenía vencido el crédito por todos lados. Y no tiene nada de dinero. Y decía, voy a salir a pedir a la calle, güey. Y entonces, oye, fue en el teléfono y vuelvo a contestar. Y dice, baja, Oscar. Yo creo que te conviene. No, Joel, ¿por qué? Creo que viene a pedirte algo, un spot, una grabación. Que le hagas un trabajo. Te dijo algo así. Baja. Cuelgo y bajo. Y es un chavo que me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, es que yo tengo un negocio que vendo telas y vendo no sé qué en el mercado. Y quiero que tú con tu voz me grabes una cinta que dure un minuto en donde está diciendo, pase y compro, porque me gusta tu voz. Ok. Y te he oído en el radio. Para el perifoneo. Ajá, para el perifoneo. Te doy mil quinientos pesos. ¡Uh! Entonces, yo siempre creía en mí. O sea, sabía que tenía talento. Sabía que tenía una buena idea de esto. Sabía cómo funcionaba todo esto. Pero me aventuré a salirme de mi zona de confort para ir a probar Suerte a México. Y, pues, me cargó la chingada. Y entonces, pues, sí, la pasé mal. Pero, bueno, yo creo que una de las cosas que siempre he pensado que esta carrera, aparte de que debes de creer en ti, que qué es talento, actitud y carácter, es de aguante, cabrón. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Es de resistencia, no de velocidad. Ahora, ¿estoy equivocado? Cuando estabas en el meriquetengue tocando la guitarra y que veías que la gente se reía mucho de lo que decías y que cantabas muy bonito, ¿sabías que iba a pasar esto? No tenía idea que me iba a ser comediante de entrada. De hecho, no creo que te acuerdes porque hace demasiados años. Yo entré a trabajar a meriquetengue antes de que se llamara meriquetengue, cuando se llamaba Pámpano. Y nada más eran Héctor y Lalo. Y de repente venía Carlos Funk. Sí. Y nada más ellos se presentaban. Entonces, cuando entras tú a meriquetengue, que se cambia el nombre a meriquetengue y se empieza a llenar y todo, pues fueron ya tiempos de bonanza. Antes de eso, pues había 50 personas, 60 personas. Yo no pensé en hacerme comediante, ¿sabes? Y yo casi al cierre cantaba la canción de Cuero Mil. Y me acuerdo mucho porque acababas de entrar y pues todo el mundo, ay, Burgos, ¿no? Y la chingada. Y yo no tenía el gusto de conocerte porque yo no crecí aquí en Monterrey. Y la banda que te ubica, te ubican desde Burundango hasta el programa que tenías en la noche. O te ubicaban por Unicornio Azul. O sea, tenías como todo un historial ya artístico. Entonces, yo no sabía bien y me acuerdo que platiqué contigo en la barra. Y me dijiste, oye, está chida esa canción, la de Cuero Mil. Y yo, ah, gracias. Deberías de meterle chistes. Algo así como, no, pues aquí la palabra cuero significa otra cosa. A lo mejor si yo veo a fulana de tal, no es un cuero, me encuero. Me acuerdo tanto de ese comentario. Y así como que, de entrada sí, perdóname, pero sí tiré a Lucas. Como que dije, no, no, señor, no, o sea, yo soy cantante. Sí, o sea, yo no soy comediante como ustedes, yo soy cantante. Pero después empiezo a hacer comedia y empiezo a hacer un monólogo sobre esa canción Cuero Mil. Y meto ese chiste. O sea, y dije, y jala o no jala, dije yo, lo voy a calar. Y fue hasta después cuando me dijiste, ¿por qué no vienes un día al programa, al club? Ven, tírate un chiste o algo, acompáñame a hacer una rola. Y por eso te empecé a decir padrino, porque te decía, tú eras mi padrino de televisión. Ya después de años también fuiste mi padrino de comedia, porque me empecé a subir cuando era merequetengue. Entonces, uf, hace 15 años, cabrón. Me da mucho gusto, ¿sabes? Cuando fui a verte al pabellón M, que estuve... ¿Fuiste padrino de placa? Fui padrino de placa. Me dio tanto gusto y me gustó tanto tu show. Gracias, padre. Me reí mucho. Y estaba al lado de mí, Caro. Yo soy muy lloro. Muy lloro. Y lloré. Lloré porque... Porque te quiero mucho y porque vi todo. Y cuando te vi así, dije, se siente bien bonito ver toda la película. Pasar y ser parte de eso. Entonces, son las cosas que te llevas. En realidad, mira, un día había llegado de una gira. Venía de Tijuana, no se me olvida. Y arriba de la cama puse todo el dinero que había ganado. Había ido de empresa. Y estaba tan solo, Franco, en el cuarto. Y no tenía nada. Ahora tenía mucho dinero, pero no era feliz. Está bien, cabrón, ese pedo. O sea, me decía mi hijo, ¿qué es el éxito? O sea, tú tienes éxito. Yo no creo que tenga éxito. Éxito lo tiene Franco, lo tiene... ¿Cómo se llama? Eugenio Derbez. Yo he sido nada más un luchador constante. Pero si quieres que te diga el éxito hasta donde yo estoy, o donde yo creo que a lo mejor es un éxito personal, no se siente nada, cabrón. No se siente nada. O sea, el chiste está en el camino y el chiste está en la familia. El amor es la respuesta. Pinche padrino. Siguiente foto, que también voy a ir. Mi esposa, primera esposa. Mira qué bonita es. Ese es el hijo de Frecky, mi primer manager. Jorge Alfredo Villarreal, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Ese soy yo, como a los 20... No sé. ¿Tú eres el de bigote? Sí. No mames, no te pareces, güey. Soy yo. Mira qué bonita, Silvia Dorbe, que era la mamá de mi hija. Ella es tu primera esposa. Sí, mi primera esposa. Bien chida, como todas mis exesposas, a toda mamá. ¿Cuántas llevas ya, güey? Bueno, tengo tres exesposas y una actual. Y ya, yo creo que ahí le paro, ¿no? Sí. Yo creo que ella, tres exesposas, esta es tu cuarta esposa. Aprendí algo. Es un mensaje para todos aquellos que... No sé, que les interese que dure su matrimonio. Aprendí que la mejor forma de ser feliz es siendo mandilón, ¿sabes? Sí. Sí, la otra vez llegué a la casa. Les voy a contar una historia. Esa es real. Llego a la casa. Lo primero que veo es la camioneta que yo le acababa de regalar a mi esposa. Con dos llantas ponchadas y los dos rines madreados. Y entonces hice cuentas y dije, oh, hay una lana aquí. Sí. Pero en el camino de ahí, del garage a la cocina, pensé, a ver, vamos a hacer una cosa. Si ten cabronas, en la noche no va a haber nada, cabrón, para empezar. De entrada. No va a haber, no va a haber. Hoy se chingó el pedo. Y yo sé que traes ganas. Entonces, te hagas pendejo. Te conozco. Te conozco. Punto número uno. Punto número dos. No creo que lo haya hecho a Drede. Y punto número tres. No resuelves nada llegando haciendo el ADP. Mejor tómalo bien. Sí, el héroe. Llego y le digo, antes de que le diga cualquier cosa, hola. Ah, ¿ya viste las llantas de la camioneta? Le digo, sí, ya las vi. Y dice, perdóname. Le digo, no, no le hiciste a Drede, supongo. Pues, nadie va a saber de eso. No pasa nada. Son accidentes. Así son las cosas. Y me dice, pero tú tuviste la culpa. Y yo, ¿por qué? Me cago en la risa y pienso por dentro. A ver, Burgos, trabaja, trabaja, trabaja. Acuérdate que queremos coger. Acuérdate que les mandí lón. Le digo, ¿por qué, mi amor? Y me dice, porque no me dijiste. Vente, vente lo más rápido que puedas. Y hay por venir corriendo. No, bien, bache. Y madre de las llantas. Le digo, tienes razón. Es la última vez que lo hago. Sí, sí. Ahí aplica el perdóname por lo que hiciste. Te lo juro que no vuelve a suceder, corazón. Qué quejas de la chingada, ¿no? Y comimos bien el gusto. La pasamos muy bien. Finalmente iba a tener que pagar las llantas. O sea, no había... Si te cagas o no la vas a pagar. Pues sea, huevo. O sea, ni modo que qué. ¿Qué pasas el encendedor? Sí. Tengo ganas de... No, espérate. Es que no, pero no me voy a pensar. No, yo no me meto coca, ¿sabes? No me meto ni alcohol. Un clínex, porque lloré. Un clínex, porque lloré. Este, siempre traigo... No, pero no me voy a sonar con el tapabocas. A ver, vas a... Ah, para que no vayan a pensar que estoy fumando otra cosa. Porque, mira... Ah, mira. No, es que... Que piensen lo que quieran, padrino. Y tenemos unos clínex, por favor, perdón. Ahí está. Mira, aquí lo ponemos para los dos. No, Franco, porque a mí se me va la onda natural. Y luego van a pensar que se me va la onda porque estoy fumando marihuana. Y no estoy fumando marihuana, estoy fumando un cigarro normal. Mira, ¿sabes? Tengo 20 años de no meterme un pase. 20 años de no tomar una sola gota de alcohol. ¿Lo extrañas? No. No, ni poquito, ¿sabes? Este... No, no, no. Y luego la otra vez está... Me dice... En varias ocasiones me ha pasado, pero voy a decir la última. Me dijo un amigo allá en Cancún. Él estaba dando unos tequilas. ¿No lo quieres probar? Viene, échalo, échalo, échalo. Qué bonito. Papel pa'l fundillo. Sí, máximo. Este, dice... Producción de Frank Hollywood presenta. Sí, gracias. Sí, también... También, por si quieres cagar también, sirve. Sí, sirve. Este... Me puedo llevar porque se estaba acabando el de la casa. Sí, sí. Oye, total de que entonces... Me dice, ¿no quieres probar el tequila? Le digo, no, güey, tengo 20 años de no tomar. Cabrón, nomás le vas a dar un beso... Un besito. Para ver a qué sabe. Sabe como maderas. Le digo, mira, tengo 20 años invicto. ¿Para qué putas rompo? Me meten un gol o pierdo lo invicto. ¿Cómo para qué? Ya sé a qué sabe, güey. Probé un chingo de tequilas. Y si no, me voy a poner pedo. ¿Para qué tomo? Yo tomo para ponerme pedo. No para andar degustando. A mí me dice, vale, madre lo que tomaba. Llegué a tomar Paco Rabanne. O sea, no voy a... Ah, el tequila. Ah, sabe muy rico. Vale, madre, me voy a tomar como 12. Aparte, te puede despertar al monstruo, ¿no? Para el quince. Sí. O sea, el sabor del alcohólico. Imagino que para un alcohólico en recuperación... Soy alcohólico porque... Mira, te voy a decir una cosa. El alcoholismo es como la diabetes. No se quita, se controla. Yo sé que yo tengo esa enfermedad. Por eso, te voy a contar el caso de un amigo que... Y ya se murió. Tenía 17 años de no tomar. Y un año nuevo, un año nuevo, se le ocurre brindar con... Ah, mi esposa hermosa. Este... Ya te vayas a la casa. Que qué onda, que ya le baje mi pedo. Que por qué soy tan chillón. Que le baje a mi pedo. Ivana, mamá, entonces... Y dice que si le grabas un saludo... Con mucho gusto, Ivana. A mí caga la madre que me pida que grabe el saludo. No, ahorita se lo grabamos con mucho gusto. Claro, claro. No, no. Claro, Ivánita, preciosa. Y dice mi esposa... Hermosa. Ah, qué bonito. Que me ama eso. Ah, bueno, sí, sí. Este... Bueno, a lo que iba. Tu amigo, 17 años, llevaba sin tomar. Brindó esa noche con champán. El entre semana fue a jugar boliche. Y dijo, lo pude controlar. Tomé un champán y pidió un whisky. Y ese día tomó un whisky. Al otro día volvieron al boliche. Porque le gustaba jugar boliche todas las tardes. Y pidió otro whisky. Bueno, este... Volvió a agarrar el pedo. Y cuando yo lo... Cuando yo regresé a Tampico, tenía seis meses de andar de pedo. Y una de sus hijas, quiero mucho, me dijo... Mi papá tiene mucho tiempo tomando ya. Pero, ¿cómo, Sandra? Y ya me platicó. Ah, ya dije el nombre. Hay un chingo de Sandra. Sí, hay un... Cuyos padres tomaban... Sí, un nombre que yo quería mucho. Porque era un nombre que me ayudó mucho en mi carrera. Y entonces, este... Entonces, yo tengo ese ejemplo. Como muchos que me dejó él por muchas enseñanzas. Porque era un locutor muy chingón. Y yo tengo ese ejemplo. Yo sabía de su fuerza voluntad. Sabía de su rehabilitación. Sabía de lo fuerte y lo inteligente que él era. Pero, ¿por qué recayó? Porque creyó que lo podía controlar. Entonces, yo no quiero caer en eso. De que yo crea que lo puedo controlar. Y vuelva a caer en el alcoholismo. Porque el alcoholismo está cabrón. Que si me doy un toque, sí, sí es cierto. A veces me doy un toque. Y me vale, madre. A mí me gusta mucho que Adrián Marcelo lo diga abiertamente. Ya, dejen ese tapujo, por favor. Es mentira todo lo que dicen. De que los marihuanos alucinan. Y que no sé qué. Eso es una mentira que inventaron a principios del siglo pasado. Los interesados. La industria del tabaco. Que estaba en contra de la industria de la marihuana. Y la marihuana salía gratis. Y el tabaco no. Y entonces tenían dinero. Y pagaron al Senado. Y lo satanizaron. Y así. Pero yo siempre he dicho. Que la marihuana es como Batman. A ver. ¿Le mataron a sus papás a la marihuana? No, 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 no. Afuera de un teatro. No. Ayuda a las personas. Pero la policía lo persigue. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Siguiente foto, señor Rubén. El coronel Burgos. Tu señor padre. Mi papá. Sí. Que te digo. Debió de haberme querido mucho. Pero a su manera. Yo con el tiempo he tratado de entenderlo. Y claro que perdonado está como también he de haber perdonado muchas cosas mías que hice. Entonces estamos en paz. Pero sí, claro que no me tocó un papá que fuera a verme jugar fútbol, que fuera por mí a la escuela, que jugara conmigo. Yo juego con mis hijos turista, juego dominó, juego al uno. O sea, me gusta porque los oigo platicar, porque tengo contacto con ellos. Y cuando los regaño, los regaño bonito, porque finalmente entienden, cabrón. ¿No? Les da risa porque tengo una forma que digo, no, hijito. Y ahí empieza el regalo. No. La estás cagando. A mí me gusta la relación que llevas con Oscarín. Lo topea, no sé si te dijo, creo que fue en el evento de Odín Duperón. Saludos a mi compadre. Creo que sí fue en el evento de Odín, no la quiero cagar. Se quieren mucho. Este muchacho Duperón ha sido una bellísima persona con mi hijo. Se le estoy muy agradecido. Es un muchacho, es un hombre muy inteligente. Y la verdad, le ha dado muy buenos consejos a Oscarín. Oscarín tiene algo muy bonito que él sabe ser amigo. Y desde muy chico tiene amigos que respetan mucho... Ay, ¿cómo te diré? La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ahora? La... Sexo. Sí. Cuando... Cuando... Respetan mucho su vida privada. Exactamente. Entonces, yo no tengo ningún temor, porque él Duperón lo dice abiertamente, ¿no? Que mi hijo, o sea, amigo Duperón, al contrario, me da mucho gusto. Porque ha aprendido muchas cosas. Es un tipazo. Es un tipazo. Es una riata, güey. Y yo lo admiro mucho y me da mucho gusto como lo trata y me gusta mucho. Este, Oscar es un excelente baterista. Es muy buen hijo. Está muy bonito. Lo quiere mucho mis... Mis exesposas, mi actual esposa, mi hija. Lo adora, lo adora. Lo adora, es un niño bueno. Y te imita de puta madre. No lo había visto hasta ese día. Porque... Pues yo a Oscarín lo conocí... Cabrón. ¿Cuántos años tiene ahorita? 25. 25. Pues sí, conocí un Oscarín. Es de la edad de mi esposa. Mi hija es más grande, 10 años más grande que mi esposa. Silvio. Yo soy más grande que mis suegros. No mames. Sí. O sea, tú puedes sopapear a tu suegro, güey. Le digo a mi señor, yo no sé ni por qué me tuteas, le digo. A mí hable medio usted, hijo de su puta madre. No, no, son bien chidos mis suegras. Yo no conocí puberto a Oscarín. Lo acabo de ver, te digo con Odín, y pues ya vio un muchacho bastante grande. Y yo, ay, cabrón. Y se suelta el cabello. No me acuerdo por qué lo hizo. No sé si alguien le dijo, peligro hasta yo, de que cómo te pareces a tu papá. Se suelta la greña y se pone los lentes y te imitó. Y dije, no mames. Le sale idéntico al cabrón. Se echó cabrón. Ya empieza a entrenarlo, güey. Se puede aventar la gira sin pedo, güey. Y le pagas menos, güey. Está chido. No, te imita machín. Saludos a los buenos carines. Saludos a los carines que un día llega y trae un tatuaje aquí. Llega y me dice, mira, papá. Estaba yo en mi cuarto viendo la tele. Y se quita la camisa. Y es una sonrisa así grandota, tatuada. Le digo, ¿por qué? No, en tu hombro, hijo. Tienes muy bonitos hombros, tú haces ejercicio. ¿No te gusta? ¿Qué te puedo decir? Es que me la puse por ti y es una sonrisa. Nice. Que también, imagínate tú diciendo, hijo, ¿por qué te tatuas mientras te sobas tu tatuaje del brazo? Eh, mira. ¿Qué te mamaste, güey? Sí. ¿Qué es, güey? A ver, podemos hacer un pequeño zoom. A ver, ¿para dónde? Son tan amables. Producción, cámara 8. Son tan amables. Déjame, déjame, hago el conejo. Y presume, se le dice, hijo, del pinche madre. Mira, ahí está. ¿Es un tigre? Es un león. Ah, bueno. Son familias. Es un león alucinando. ¿Por qué? Sí. Se me ocurrió. ¿Tú tenías un personaje que era un león? Sí, Oscar el león, por eso me dicen el león. Entonces, voy a poner aquí a la leona y mis leoncitos, cingos de leoncitos. Este, pero no me voy a poner a leona, no me voy a poner todas, cingos de leona. Mira, se hizo un tatuaje aquí de un león carito. Ok. Mi esposa, con madre, bien chido, pues imagínate lo que siento, ¿no? Y le puso los ojos verdes, porque yo tengo los ojos verdes, sí. Ok. Yo siempre te los he visto rojos. No, también los tengo verdes con rojo. Ok. Y entonces, se hizo un tatuaje con madre. Y este, de un león. Y luego las chavas que lo tatuaron, les mando un saludo. Este, ahorita me, es que se me va la onda de los nombres. Estaba el tatuaje, sí. Bania, saludos Bania. Este, y entonces dice, oye, ¿y Panini tiene un tatuaje? Y les digo, sí. Y las tres, ¿no? Caro y las dos chavas. Así. ¿Y qué es el tatuaje? Le digo, es un león. Ah, las tres acá. Y luego me dicen, ¿y dónde? Le digo, en toda la espalda. ¡Nada más! Eso, fuera de pedo, hay algo muy cabrón. Eres la única persona que yo conozco que sus exesposas se cotorrean, güey. Sí, no, y nos da un chingo de risa. ¿Cómo le haces, güey? Le hablo a Panini y me contesta. Le digo, ¡regrésame a mi hijo, maldita! Es el caga de la risa. ¿El Gabriel? A Gabriel, sí. Pero nada más. O sea, me la paso chingándole. El día de bruja les hablo a todas. Todos los días les hablo a todas. ¡El hijo de puta! Sí, y ya saben. Porque mis exsuegras y mis exesposas. Y todos los días de bruja les hablo. Y desde que me contestan, ¡maldito! Ya sé para qué me estás hablando. No, me acordé de ti, nada más. No, las veo bien chido con todas. Pero es bien bonito porque yo me llevo muy bien con Américo, pero muy bien. A mí me cae muy bien pincha Américo y platico a toda madre con él. Entonces, mi hijo ve cómo platico con Américo. Y él siente bonito, güey. Porque claro que él quiere a Américo, vive con él. Entonces, claro que él lo quiere y me quiere a mí. Y ve que nosotros nos tratamos a toda madre. Imagínate qué bonito siente él. Claro. A que yo le dijeran, ¡ah, ese pinche vato! ¡Chinga a la madre! ¿Para qué lo lleno de odio? Además, no me cae más, me cae bien. La verdad es chido. ¿Y la llevas chido con todos tus hijos entonces? Sí. La llevo muy chido con todos. Es que me estaba acordando de... Estaban tallando el pinche chisme. No, que Américo, que él se quedó con la lana de las lavanderas y que no sé qué y que las... Estaban en un puto desmadre en las redes. ¡Ah, tan madre! Entonces, estábamos... Estábamos jugando domino, Caro y yo. Nosotros dos, Caro y yo, jugamos domino. Así, chingos de piezas, así chingas humanos. ¿Uno contra uno? Uno contra uno, así chingas humanos. Llevábamos las cuentas. Estábamos jugando. Y de repente, este... ¿Y las cuentas? ¿Las cuentas? Le digo, no las encuentro. Y me dice, ya, bájale, Américo. ¡Oh! ¡Cálmate, Américo! ¡Cálmate, Américo! Bueno, hombre, nos pudimos cagar de la risa. Sí, güey. O sea, y Panini también se caga de la risa y nos da mucha risa todo. La gente debe pensar que Carla está sufriendo y que lo que le dicen, le vale madre. Madre y es una persona muy inteligente y ella sabe que no es una mala persona. Cada quien tenga su punto de vista. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero yo lo que te... Y te lo dije y te lo reitero. No solamente no voy a hablar mal de una de mis exesposas, jamás. Ni de nadie. Si no tiene nada bueno que decir una persona, mejor no lo digas. Pero hablo bien porque tengo buenas cosas que decir. Yo te lo dije hace mucho, cuando hicimos la entrevista para pedirme a ser franco, que por lo general tengo esa regla en Tirando Bola. Hay algún tema del que no quieras hablar. Y de repente, oye, pues traemos este detallito y como a veces hay temas legales involucrados, te dicen mejor, no podemos hablar al respecto. Y uno lo respeta. Y a mí se me quedó muy grabado que dijiste, no voy a hablar mal de la mamá de mi hijo. Así de sencillo. Y eso es algo que te he respetado desde hace un chingo. Y digo, la entrevista ya está en el canal de Permítame Ser Franco. No se tocó el tema que yo recuerdo, si se tocó fue muy por encima. Y te quiero decir mis respetos porque no me imagino lo difícil que debe haber sido en su momento. Porque estaban en el ojo del volcán, porque la gente... Te siente bien feo. No, la gente estamos listos para odiar. Sí, nada más con que un medio nos diga, a esta persona y sobre él nos vamos. Esto, creo que la vida te ha puesto unas pruebas muy cabronas y has bateado todas, güey. O sea, eso es algo de lo que yo siempre he estado orgulloso y lo hablamos para el Tirando Bola que sale este sábado, que has callado un chingo de bocas, sin sencillamente trabajando, y siendo feliz. Y las dos cosas te salen de puta madre. Eres una riata trabajando y eres de las personas más felices que conozco. Eres muy llorón, pero eres muy feliz. Sí que lo soy. Eres bien extremista. Sí, soy muy llorón, ¿sabes? Y luego de repente estaba la otra vez, no sé qué le dije a Ivana, le dije que desde que te conocí, yo me enamoré de ti y me salieron las lágrimas. Y dice, ya, bájale Rosa de Guadalupe. También, también putea. Sí, hija de su pic. Sí, este, no, no. Sí, soy bien chillón. Pero mira, yo creo que todas las personas que se dedican a eso, que tiene que ver algo con el talento, tiene que ver con eso, no sé. Son muy sensibles y también muy observadores. Si no lo fueras así, no harías tus rutinas. Ahora, por otro lado, yo ya había dicho que ya no iba a hablar de esto. Sí, no, yo no saqué el tema. No, pero siempre, por una o por otra razón, vengo cayendo ahí. Entonces, yo ya no voy a hablar de eso. Pero. Pero. Ya, no, no, es que mira, yo no sé por qué, por qué, me dice, este, Fernando Lozano, también tú eres muy yo, yo, yo. No te hagas pendejo. Le digo, pues es que es la historia que me sé. Pues entonces no puedo contar la historia de otro, pues cuento lo que yo me sé, ¿no? O sea, este. Le hubieras aplicado un cepillín y le hubieras soltado un putazo. No, yo lo quiero mucho. Además me pone, está muy grandote. Sí, no, no, si te ponen a chingar. Saludos al buen fer. Saludos al buen fer.